Muy pocas cosas de las que vemos en la naturaleza son regulares. Pensamos en el perfil de una montaña, lo de un bosque, lo de un árbol, pero frente a esta irregularidad de todo el mundo natural, los muros, las casas y todo lo que el hombre construye siempre son muy lisos y geométricos. Es un misterio como el hombre siempre buscó la regularidad geométrica y la simplicidad en un mundo donde todas las cosas son tan complejas y irregulares. Tomar la naturaleza como fuente de inspiración es claramente una opción personal, pero es seguro que estamos mucho más relajados en una relación cercana con la naturaleza.